Un tema que a nivel nacional ha sido muy criticado es el tema de la familiocracia por la que se ha caracterizado este gobierno, sin embargo los aliados pues replican sus mismas malas decisiones. La concejala dice tener las pruebas suficientes para demostrar que en el municipio está sucediendo algo parecido. La concejala alterna es prima del alcalde, su hija es asistente del señor alcalde, el esposo de esta concejala fue justamente el director, ex director de recursos humanos. Revela que al inicio de su gestión como concejala denunció un contrato supuestamente direccionado al ingeniero Juan Iván Cueva Vivanco, parte del grupo familiar mencionado, para establecer un estudio para la televisora por un valor cercano a 50 mil dólares y que luego habría sido entregado sin costo. Pero que pasa hace pocos días, uno dice que siempre ayuda siempre pidiendo algo, resulta que el joven que supuestamente regaló este estudio al municipio lo acaban de contratar como asesor televisivo. Aquí está el ingeniero Juan Iván Cueva, este es un documento del 5 de julio o memorándum como usted puede ver, la firma del doctor José Bolívar Castillo de López, imagínese, concejala prima del alcalde, sus dos hijos trabajando aquí, el esposo pues fue ex director de recursos humanos. Aunque no revela pruebas de incorrección en términos de violación legal, exige transparencia en las actuaciones. Está por hacerse en este caso la adjudicación de un contrato justamente para la adquisición de equipos para estudio y control máster de la televisión municipal de López, que aproximadamente, este tiene un costo de 289 mil dólares, es decir, 300 mil dólares. Esto legalmente no tiene ningún inconveniente, pero sí es criticable moralmente. Mire, muchos jóvenes no tienen espacios laborales, cada vez se ve la falta pues de oportunidades y no es justo que el alcalde de López en este caso pues se dé la buena vida de ayudar a todos sus familiares. También pide que el alcalde informe a la ciudadanía la cantidad de dinero que se invierte en mantener un canal de televisión que asegura tendría nula aceptación. Porque tranquilamente ese dinero puede ser remitido en obras que realmente se necesitan. Un canal de televisión se ha constituido justamente en la palestra del alcalde para poder denigrar a quienes pensamos distinto. Para Mundo Visión, Ylva Jaramillo. Así que un, yo creo que un, un canal.